Miren, aquí vamos, aquí está la gente, miren, sigue viniendo, miren qué bonito. ¿Qué es que miren hasta aguantando el agua que está cayendo? Miren qué bonito. Lo que es el querer y seguir el cambio para nuestro pueblo. El cambio. Miren, ahí está vendiendo un cafecito con pan, mira. Yo dije, cafecito, alguien que venga a vender café va a ser venta loca, digo. Y ahí está. Yo había mandado la mitad. Claro, claro. Mira, 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 mira un montón de también. Y estos, no se ven a salir. Vayan a salir. ¡Se han curado, se han curado! Miren qué bonito, vean qué alegría. No crean que cualquier país del mundo vive. Esta realidad que nosotros estamos viviendo gracias a los gobernantes que tenemos. Que nos han dado la facilidad a todos nosotros para poder venir a jugar. Ahí estamos, amigos. Miren, ahí estamos, ahí estamos. Miren qué fiesta la que estamos viviendo. Miren, es enorme. Nuestros hermanos salvadoreños ejerciendo su voto. Ahora, estamos aquí en California, en Los Ángeles. Miren, reportándoles para todos ustedes, amigos. A ver, tío, diga algo ahí a usted, papá. No, pues ya les dije bastante. No, pues ya les dije que estamos contentos. Estamos contentos, miren, que ya votamos. Que ya estamos contentos. Miren la gente. Miren, miren. Miren, miren, compañeros. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren ¡Eso es un peso! Sí, pero que... La que tiene la línea, ya puede. Ya puede. Ya puede estar en la línea, pero la sin pantalla ya no. Ahora no. ¡Y con fe! ¡Gracias por ver el video!